Sábado, 6 de la mañana, va a hacer un buen día, vamos a correr en la Piconcastro. 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 Bueno, ya estamos en Espinosa. Hace muy buen día, eh, de momento. Parece que puede haber tormenta luego a la tarde, pero a las 4, bueno. Aimet dice a las 12, aquí dicen a las 4, nos fiaremos de aquí. Así que a ver si hay suerte y nos mojamos poco o nada. Bueno, venimos preparados para lo que sea. Uno que no puede faltar. Exactamente, eh. El guillo. Y encima viene solo, te han dejado solo. Solo, solo. Vaya compañeros de mierda. Pero vamos a ver, ¿dónde estáis? Ya estamos todos. El chancleto, el marido, el millón, eh. Los 4 jinetes del apocalipsis. Bueno, tú la muerte, ¿no? Venga, yo la peste. Te toca. Yo, el malo. ¿Cuál queda? El malo. Y tú, entonces el feo. En fin, los 4. Salida silenciosa. Vámonos. Vamos, eh. Vámonos. Sigue por ito, el gasolero. Venga, vamos. Vamos. Juan, he hecho la cuenta atrás en silencio. Muy bien, así no despertamos a la gente, que es pronto. Bueno, buen día, eh. No sé si me responde cómo está el aceite, que se está. Bueno, te iba a decirnos cómo sabes cómo llega. Pero también me da gente despierta. ¡Venga! Kilómetro 2, dejamos ahí el pueblo atrás. Mira qué buen día, eh. ¿Cómo amanece guapamente? Y empezamos. Larga peregrinación al picón blanco. Estará como kilómetro, no hay pico, 10 o así. Y por ahí ya bastones. Y poco a poco. A kilómetro 3, mirad qué entorno, eh. Bestial. Y aquí vamos hablando ya de Rigaños, Valdarán. Y bueno, lo que hablamos en las carreras, básicamente. De otras carreras. Muy chulo esto, eh. No sé si era contraluz, pero espectacular la zona. Y vamos a pasar calor. El mundo está loco. Ojo al Killo. Siguiendo la estrategia de Merillas, eh. Se ha traído un tupper de kilo y medio de macarrones. Lo lleva en la mochila. Lo ha pasado por la Turmix y lo lleva en la bolsa del agua. ¿Es así como tomar los hidratos, Killo, o qué? Al fin, eh. ¿Eh? Al fin, eh. ¿A que esa no la conocíais? A ver, un kilo de macarrones. Los cueces. Los trituras en la Turmix y te los metes en la camel, ¿verdad? En la camel, ¿verdad? Y vamos. Y muy importante pensarle en sal. Para que... Ah, para los hidratos. O sea, para las sales, claro. Exactamente. Oye, ¿y con tomate has probado o no? La boloñesa no pasa bien luego por los pitorros, ¿no? Exactamente. Es que no la dijeron bien. Mejor con aceite. De oliva. Pues ya sabéis. Seguir al Killo para más trucos de alimentación. Y así de sopetón, de repente, ¡zas! Nos metemos aquí en un bosquezuelo. Esto es un hallado, ¿no? Chanclas. Esa es la bruja de Blair, como tu hilo de antes. Sí. Joder, qué bueno. Qué humedad, eso sí, ¿eh? Subando como polleznos. Pero bien chulo, bien chulo. Primera horita de carrera. Llevamos casi... Casi... Joder, casi 7 kilómetros. Y 560 positivos. Y no me canso de decirlo. Hay que venir al monte. Hay que venir a las carreras. ¿Eh, Chanclas? El Chanclas que está ahí. Saliendo de un mega resfriado. Pero fijaos, ¿eh? Que entorno llevamos un buen rato por aquí. Esto es de locos. Bueno, seguimos para Bingo. Ya vamos acercándonos al picón blanco. Primer avituallamiento. Y otro contraste. De repente, ¡zas! Se acaba el... El bosquecillo. Y salimos... Aquí, a campo abierto. Y ya estamos a nada. Un kilómetro del avituallamiento. El picón blanco. Vemos a todos ahí. Subiendo por ahí. Ahí arriba está. ¡Venga! Ya cuántas cámaras, Dios. No hagáis tantas fotos que luego cuesta encontrarse. Ya kilómetro 9. Avituallamiento. Picón blanco. Buenos días. Venga, ánimo. Venga, gracias. Bueno. Mira qué vistas, ¿eh? Espectacular. Qué bien se ve todo cuando llevas solo una hora y 20. Decía que el compi de nombre... Joder, qué cosa más larga. ¿Qué pone ahí? Sí, el canal. Que nos han dejado sin membrillos. Sin Little Member. Aquí en el avituallamiento. Pues nada. Hay guapa batería que te tiene que durar 14 horas. Buah, 14. Espero que no, no jodas. Buah, esperemos que no. Un poquito menos. Luego hablo menos, ¿eh? Luego se me van quitando las ganas. Ahora se va mejor. Ahora esto me va a ser a todos los de la alcanza. Luego me va a ser. Claro. Ya todo asfalto hasta meta. Así que nada. Coger rapidez y listo. Dos horas, 14 kilómetros y los primeros mil positivos. Estoy flipando, ¿eh? De la zona. Vaya montañas y vaya caserío. Siempre pienso, joder, sin vivir ahí, qué suerte. Rica subida aquí también, ¿eh? Buena hiedo, sombrita y unas palas importantes. Como siempre digo, el desnivel hay que sacarlo a algún lado. Así que, de una forma u otra, pues nos toca subir. Estamos muy callados aquí, ¿eh? Cuesta respirar. Bajadilla ahora, kilómetro 15. Por este, seguimos por el bosque. Y ahora, bueno, pues, una parte de bajada y unos kilómetros de llano hasta el, habitualmente del 22 o por ahí. Y luego empieza otra subida, ¿eh? Y luego empieza otra subida, muy longa. Pues he dicho cómo mola la zona. Estos bárbaro, amigos. Vamos, Raúlillo, ¿eh? ¿Cómo vas? Bueno, ¿cuándo? Tranquilo, ¿no? Vamos todo para abajo. Ahora, Raúlillo, en la siguiente subida, me coge fijo. Que sube, vamos, a los merillos. A ver, los que conozcáis la carrera, no hagáis spoiler. Estoy seguro de que vamos a tener que subir eso. Estoy viendo un caminillo por ahí enfrente. Eso huele a pala del final, que apesta. Y acercándonos al habituamiento, vamos aquí un senderito, la sombrita, muy bien. Junto a un río, que son las 9 de la mañana y ya dan ganas de bañarse. No me quiero imaginar algo, a las 12 o a la 1, el calor que vamos a pasar. A todas las chicas que han suspendido alguna, ya han sido castigadas al habituallamiento a trabajar. ¿A que sí? Algo así, ¿verdad? Esto voluntario no puede ser. Venga, hasta luego. ¡Vamos, chancletos! Dicho lo cual, nos hemos fumado ya un tercio de la carrera. 20 y casi 2, 1.200 positivos y 3 horas clavadas. ¡Vamos, Mario! ¿Qué dices? Mario, también ojo a su canal, ¿eh? De ahí sacamos toda la información de la carrera del año pasado. ¿Nos va a llover o no? De momento el cielo no amenaza nada. No pinta, ¿no? Bueno, yo quería ir por la zona del trail. Ya, no, no cuela. Los del trail para allá. Y nosotros... ¿Para dónde vamos? A subida. A un monte que hay detrás y luego a otro y a otro. Bueno, o sea, pues... Buah. Ahora mismo... O sea, catatónico, ¿eh? Mortimer. Lo que cambian las cosas de un momento a otro en la montaña. Hemos posado el avituallamiento. Hace calor. Humedad. Y nos acabamos de meter, pues, ¿qué? 300 y pico positivos en un kilómetro. Ah, Virgen Santísima. Señor, llévame pronto. Consolémonos con las vistas. Amigos. Amigos. Joder, qué miserias, por Dios. Ah, kilómetro 24, 600, 1.600 positivos. Menuda bola de manteca se me está haciendo esto. No eres el primero, ¿eh? Ya, ya. No eres el primero. No, ya. 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 Yo creo que había llovido ayer está. Sí, sí. Hay humedad. Está cargado. Y nos ha venido ahí de sopetón. En la subida esta que llevamos, pues, 500 positivos en dos kilómetros. Sí. La inmunia es la gran tapada de la Picon Castro. Virgen Santa. Sí, sí. Menos mal que todavía nos queda todo eso, ¿eh? Allá arriba tenemos que subir, ¿no? Sí, el de los cuatro picos de la derecha es el Castro Balnera. Joder, qué bien. Y el siguiente de la izquierda es la cubada. Por todo eso pasáis. Me estoy excitando. Por todo eso pasáis. Bueno, vamos a coger un poquito de aire porque es que no me entra, ¿eh? No entra el fuelle. Y eso de pulsaciones a 99, o sea, como si estuviera muerto prácticamente. Pero bueno, es una metáfora de cómo voy. Y nada, un kilómetro y poco tenemos avituallamiento. A ver si me arrastro hasta allí. ¿Te importa tirar de mí así? Sí, como de eso voy a la cuchura. Venga, vamos para arriba, anda. Amiguitos, kilómetro 26, avituallamiento. Muchas gracias, ¿eh? Richard, campeón. Hemos medio resucitado. A ver si... 10 kilómetros, ¿no? 9 y medio, 9 y 100. Bueno, vamos a intentarlo. Venga, campeón. Si huele a cadáver y veis buitres soy yo, ¿vale? Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Mirad qué cañoncete más guapo estamos, ¿eh? Muy chulo. Pues he valorado muy mucho quedarme ahí, ¿eh? En el avituallamiento. Pero... Bueno, he repuesto un poco, he descansado. Y mira, quedan 10 kilómetros hasta el siguiente. Con un poquito de subida, pero... Mayoritariamente para abajo. Vamos a probar. Si veo que no avanzo y que incluso bajando... Tengo que ir andando o lo que sea. Pues ya siempre hay... Opción de retirarse. Seguimos para bingo. Mirad. De ahí arriba acabamos de bajar. Por ahí todo recto. Y es que... Aquí cada tramo... Es un mundo, ¿eh? Super variado. Y muy... Muy bonito. Voy recuperando un poquillo, ¿eh? Algo mejor me encuentro. Como veis ya puedo hablar incluso. Vamos rumbo... Al punto de corte. 2.000 positivos. Amigos. Y empiezo a encontrarme mejor. Lo cual ya es raro, ¿eh? Porque pensé que no lo resucitaba. Mirad que otro sitio guapo. Por el que vamos ahora. Aquí a las faldas de... Este montañón. Todo el rato viendo el valle. Y muy entretenido y muy bonito. Aquí corre un poco más de aire. Y eso da la vida, ¿eh? Lo he dicho. 2.000 positivos. Me quedan unos 7 o sí. Estamos en el 29. Para el avituallamiento. Y dos horas. Así que confío... En pasar el corte. Y ya os digo. Me voy encontrando algo mejor. Cansado porque... 2.000 positivos, pues así son. Pero animado. Así que... Ya sabéis. Esto es una montaña rusa. Y si queréis que os dé un consejo. Para los malos momentos como el que he pasado yo antes. Es que no hay consejo. Cada uno que lo lleve como pueda. Con paciencia. O ya que sé. Ahora es... Bajar a zonas más bajas. Deja de correr el aire. Bochorno. Calor. Y otra vez una sensación de... De miseria. Tengo un par de kilómetros al... Al... Alituallamiento del 36. A ver si se nubla. Que parece. Y refresca un poco. Porque... Vuelvo a estar. Se me ha cerrado la tripa. Solo me entra el agua. Así que... Bueno. Las miserias del trail. Amigos. Siempre lo decimos. Unos ratos bien. Y otros ratos mal. Ya sabéis que estos son... Carreras de padrón. Unos ratos molan. Y otros no. Bueno amiguitos. Pues ya os digo que al final hoy no va a ser el día. Ha salido cruz. El calor me está matando. Y aunque vienen nubes. De verdad. No me visualizo ahora otras... Cinco o seis horas. O lo que sea. Por aquí quedan todavía... Mil quinientos positivos. O... O por ahí. Y madre mía. Las patas van. Pero no aguanto más. Y ahora ya sí que estoy súper desanimado. Pues no sin antes... Enseñaros estas vistas de nuevo. Que me tienen fascinado. Vaya montañas chulas. Pues pasaba ahí por la frontera de Cantabria. Y ya me queda un kilómetro de avituallamiento. De bajada. Y ahí me quedo. Y os cuento un poco... El cierre de todo esto. Eso sí. Carrerón. Recorrido brutal. Y oye la organización. Fantástica. Muy bien. Cantidad de voluntarios. Muy buenos avituallamientos. Súper bien balizado. Y ya os digo. Carrera. Súper top. Venga. Voy a... Voy a esa gente ahí. Ponía bolsa de vida. Digo. Yo he tenido la bolsa de muerte. De cadáver ya. Bueno. Esto es un avituallamiento amigos. Voluntarios a casco porro. ¿Eh? Aquí al solete. A la sombrita. Hace un calor de muerte. Retiraos como yo. Compis que llegan. Gente cambiándose la bolsa de vida. Los cierres aquí esperando. Que qué presión. Ahí tenéis a los cierres. Os saquen la guadaña. A tirar. Hostia. Corredores que ni paran. Madre mía. Pues nada. Aquí nos quedamos. Oye. Gracias por todo. Buenas. A ti por venir. Bueno. Aquí en Espinosa ya. Pues vamos a cerrar el vídeo. Lo que os decía. La carrera genial. La organización bestial. El recorrido. Absolutamente sorprendente. Y chulísima la zona. El año que viene volvemos seguro. Habrá que quitarse un poquito la espina. O a lo mejor hacer solo la Sky. Que es la otra mitad que me falta. Y así. Oye. Pues una carrera en dos trozos. ¿No? Todo se andará. Pero nada. Agradeceros el apoyo como siempre. La gente que me ha saludado. Los ánimos de los voluntarios. O sea. Chapo. De verdad. Había algunos en sitios realmente complicados. Raros. Y por suerte para ellos. Y os ha hecho un muy buen día. Por no tan suerte para mí. Ha hecho un poco de calor. Pero mira. Que mejor ellos. Que tienen que estar muchas horas. Y yo aquí al final vengo a divertirme. Y unas veces sale mejor. Y otras veces pues no sale tan bien. Os dejo. Que me voy a cambiar. Voy a subir a la plaza. Me voy a hinchar a comer y a tomar algo. Y voy a esperar a que llegue el resto de compis. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo amiguitos. Hasta luego.